...mírala, mírala que baja... ...eh, eh... ...aquí, míralas que majas eh... ...amigos hoy nos toca de nuevo... ...pastorear unas vacas... ...en efecto, hoy de nuevo, vacas... ...volvemos al ganado bovino... ...pero no como las que ya vimos hace unas semanas con Dori en Nava de Arevalo... ...vacas, para el recuerdo... ...pues porque han sido grandes productoras... ...porque han sido animales... ...muy manejables... ...que les has podido acariciar del lomo... ...cuando les empujas a regalar a la sala de ordeño... ...hoy son vacas de carne, aquí no se ordeña... ...eh, pero eso sí... ...un poquito menos dóciles que aquellas... ...eh, ya veréis... ...lomas, campo, pasto, un poco seco ya la verdad... ...porque ya estamos pasando el verano... ...encinas, esto es el campo charro... ...concretamente en la localidad de Armenteros... ...porque desde aquí, hemos recibido una semana más... ...un mensaje, haciendo un llamamiento al programa... ...¿eh? ...hola, me llamo Natalia y estoy en Armenteros... ...eh, no me gusta mucho el tema de las vacas... ...pero sí que me gustaría que vinieseis a ver... ...las vacas tan bonitas que tiene mi madre... ...ya que trabaja mucho y la encantan... ...mensaje recibido Natalia... ...nuestra mujer en la granja de hoy... ...se llama Isabel... ...como ya hemos visto, vive en Armenteros... ...y se dedica a la cría de la vaca morucha... ...bueno, a eso... ...y alguna que otra sorpresa... ...que tenemos que descubrir... ...la ayudante de farmacia, ¿eh? ...eh, eso sí... ...y ganadera, eso sí... ...eso es de antemano al cien por cien... ...cualquier día cojo las maletas ya que os quedáis... ...me voy y no vuelvo... ...pero no... ...no puedes... ...no puedes, es superior a tus fuerzas... ...te lo digo yo... ...pero bueno mujer, no nos asustes... ...¿cómo te vas a marchar precisamente hoy... ...que te hemos venido a ver trabajar? ¡Minagrera, ven! ¡Minagrera! ¡Vale, todos los vidones los tenéis a dar la vuelta! ¡Churrita! ¡Ven, ven, ven! Esta, la harina le sabe muy buena... ...y extrañan... ...no las veis como está con la cabeza... ...son muy listas... ...no sé lo que tendrán... ...porque son muy bonitas... ...yo las hemos tenido siempre... ...y es como un capricho yo creo casi... ...es un capricho yo creo... ¡Majabey, majabey! ¡Lombrera! ¡Churrita! ¡Ven, ven! Están un poco con la mosca en la oreja... ...porque ellas otro día no ven nada más que el coche... ...y no ven a nadie más... Perdona Isabel, los que estamos con la mosca detrás de la oreja... ...somos nosotros... ...que según cómo te miran... ...y con esos cuernos... ...sí que a veces cuando están cerradas y te miran así un poco... ...bueno, pues yo las guardo las distancias, ¿sabes? Que a la gente le da miedo... ...pues... ...el que no las conozca... ...yo creo que no se atrevería a entrar a ellas... ...yo creo que no... ...decía mi padre que Dios me libre del bravo... ...que del manso yo me... ...del manso que del bravo yo me libraré... ...estas ya estamos a braviso... ...sabes lo que hay, ¿sabes? Estas vacas no las puedes tener miedo... ...porque si ya tienes miedo... ...no puedes entrar... ...cuando son un peligro si dejas una vaca o dos solas ahí en los corrales... ...y si las calientas, como suele decirse... ...pues entonces es cuando... ...no son malas, ¿eh? ...dentro del morucho puro... ...son dóciles, sí... ...pero mi padre era... ...bueno, para las vacas y esto era una... ...dice, es que... ...¿cómo me saludan? ...dice, me ponen los cuernos, me miran... ...dice, digo, vaya, ¿eh? ...y digo, es que son muy plantas, ¿eh? ...y claro, dicen... ...para que las miren bien... ...claro... ...y yo me iba con él, con la burra... ...que entonces tenían burra, no sé si conocéis los burros, sí... ...pues toda la vida, mi padre no tenía carne... ...hala, pues con las burras echar las vacas... ...y ala, me metí a estarme en casa, pues con él... ...y a mí me gusta, pero a mí no me da miedo... ...ahí cuando las cerramos ya... ...te previenes... ...por si acaso... ...pero bueno, estando juntas así todas a voleo que entran, sí... ...no pasa nada... ...el problema es cuando se queda alguna sola... ...o cosas de esas... ...hombre, de tener que alguna vez al mallazo subirte... ...bueno, le tienes que subir porque la deis venir... ...y dices, no sé si me va a poder enganchar o me va a poder... ...pero bueno, no... ...las otras vacas son mucho más dóciles... ...las llevas donde quieres... ...estas son más ásperas, tienen mucho temperamento... ...no son malas... ...las nombra si te conocen... ...saben quién las echa, eh... ...ya veis, hoy no nos ha dado tiempo... ...ni a las presentaciones... ...ha sido aterrizar en Armenteros... ...e Isabel ya nos ha puesto manos a la obra... ...desde bien prontito por la mañana... ...hay que dar de desayunar al ganado... ...que es que eso no se perdona... ...porque el día a día es un poco... ...no aburrido, pero bueno, ya sabes... ...vas, ahora las hechas, te vienes para casa, tal... ...bueno, y ya está... ...pero las tareas cuando son los movimientos... ...cuando te gusta... ...cuando hay que andar con ellas en su salsa... ...y también cuando se ponen ellas un poquito alegres... ...te gusta, eh... ...aunque te da miedo, también te gusta... ...te lo digo yo... ...no se las que habrá a lo mejor... ...tampoco muchas, eh... ...70 puede haber, por ahí 80 de más... ...grandes, luego pequeños, sabes, pero vamos... ...y todos los días, pues hay que echarlas... ...porque nosotros... ...nosotros todos los días comemos, ¿no?... ...pues allá están bien... ...esto es lo único que es... ...en primavera no las tienes que echar... ...si viene buena primavera, yo de belleza... ...como este año, cuando está un año buenísimo... ...entonces ellas las echas al campo... ...y comen lo que quieren... ...se ponen trullidas de gordas, ¿sabes?... ...pero ahora ya, cuando ya la hierba... ...que ya se seca... ...pues normalmente nosotros siempre apartamos los becerros... ...el padre siempre decía que los becerros... ...en el momento en que se seca la hierba... ...se secan los becerros... ...el ganado le crías... ...pues porque es un medio de economía... ...si tú no vendes de su existencia... ...si tú no vendes ese ganado... ...tú no puedes vivir tampoco... ...estas las pasamos por el pueblo, eh... ...aunque las veis así, eh... ...pero procuras coger horas que no han de nadie... ...horas de comida que está la gente comiendo... ...madrugas mucho a las 6 de la mañana... ...las pasas el pueblo... ...que pueden asustar o hacer cualquier cosa... ...o te escapan, porque ellas ven a la gente... ...y se escapan, se espantan... ...las salen a lo mejor corriendo y te dan guerra... ...pero a mí me gusta mucho moverlas... ...porque vas con ellas para acá, para allá... ...ahora os voy a llevar, vamos a ir a echar otras allí... ...a otra parcela que tenemos allí... ...y aquellas sí, hay moruchas... ...pero ya están con vacas cruzadas... ...y no tiene nada que ver aquellas... ...aquí no quieren venir, eh... ...porque aquí se huele lo que viene después... ...tienes que trabajar mucho con la mente... ...para engañarlas... ...porque a fuerza no las puedes... ...ellas aquí saben que aquí hay algo... ...ya llevan aquí 15 días o más... ...apartamos los becerros y demás, ¿sabes? ...ellas se barruntan, se barruntan... ...o sea que aunque no son humanos... ...pero tienen mucho sentido de la orientación... ...saben bien dónde van y por qué van... ...yo siempre mi padre ha tenido ganado... ...le tenía él y yo sigo con lo que tenía él... ...bueno, bueno, bueno... ...currita, bueno... ...dirá, ya traen gente y ya nos van a meter ahí... ...te da pena, dices... ...jolín, ahora que vas a matarlos y tal y cual... ...los que son becerros añojos... ...que sabes que es que van con ese destino... ...que tú los cebas para matarlos... ...porque tienes que sacar tu dinero... ...porque si no, entonces no lo tienes esto... ...no vas a trabajar por amor al arte... ...pero cuando una vaca se pone mala... ...o le pasa algo, eso... ...mira, este año tuvimos una baja... ...una pena, si te dices... ...jolín, macho, porque las tienes... ...es que luego las tienes cariño... ...las conoces a cada una, yo qué sé... ...y te da mucha pena... ...pero en cambio lo del celadero... ...pues como que no te da... ...porque es que tú sabes que es eso... ...y que es el dinero pues para poder... ...funcionar durante el año... ...y yo pienso que es bueno pues... ...como la cadena alimentaria... ...se necesita para vivir... ...pues si no matas el ganado... ...bueno, otra cosa comerían a lo mejor, no sé... ...oye, y tú cuando puedas consume morucha... ...carne de morucha... ...qué propaganda... ...sí, sí... Ya nos ha colado aquí la cuña publicitaria Isabel... ...bueno, pues ya puestos... ...vendamos un poco las bondades de la carne de morucha... ...además si tienes oportunidad de probarlo alguna vez... ...pedirlo... ...pedes un choletón de morucho... ...yo ya hace bastantes años... ...me encantan estas vacas, tú y si es que me encantan... ...eso está claro... ...no tiene nada que ver, pero bueno, claro... ...cada uno pues ya sabes, es como es en esta vida... ...y gasta lo que puede o lo que quiere... ...eso está claro... ...y tú cuando puedas consume morucha, carne de morucha... ...si suena mal sonante la cortas, la borras... ...esta clavera, esta clavera manda mucho... ...porque te tienes que poner muchas veces aquí... ...la dices, de aquí no pasas y te ve y ya te respeta, eh... ...es que si no hace correr toda la rueda de las vacas, ¿sabes? ...el momento en que la mueve a una, pues claro... ...la otra puede a la otra, la otra puede a la otra, la otra puede a la otra... ...y van comiendo, comiendo... ...y tiran la mitad de la harina por el camino, como yo le digo... ...pues vamos si queréis ahí, y vemos las becerrinas... ...si queréis bajamos andando, si queréis bajamos con el coche hasta ahí... ...estas todas son para criar, serán futuras madres, todas... ...están aquí porque nos va a tocar sanear... ...y las apartamos de ellas, ¿sabes? ...ves, esas son del cruce, F1 que se llama... ...porque es el primer cruce de morucho con el charolés puro, ¿sabes? ...se apartan, pues claro, no pueden mamar a las vacas... ...y estas están aquí por eso, ¿sabes? ...mira, le digo al chaval, yo para correr ya no, ¿eh? ...correr ya no, que yo tengo ya mis años, yo no puedo correr... ...digo, pero bueno, yo a mí no me da miedo... ...si te tienes que poner aquí, cuando vienen lanzas... ...que se vienen a lo mejor a escaparse por aquí... ...te tienes que poner aquí a pararlas, las paras, ¿eh? ...le echas valor... ...por eso no puedes mandar venir a nadie, porque tampoco... ...y si pasa cualquier cosa... ...bu, cualquiera entre ellas, bu, bu, no, 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 Isabel, no, no, no... ...bu, esto no, digo, pues si no hacen nada... ...le digo muchas veces, es que nos tenían que pagar solo por tenerlas... ...este ganado, te lo digo yo... ...ahora vamos a otro sitio, hechado tres cuantas, ¿eh? ...y si queréis, vamos también a ver las becerras de las añojas del año pasado... ...que son las que van para la feria, ¿vale? ...estaba mirando a ver los sacos que había... ...a ver si nos llegan para las otras, y si no vamos a cargar más... ...sí, no, prisas hay siempre... ...porque tienes que, se mete en la cementera y hay que hacerla... ...y se mete el verano y le tienes que hacer, y siempre tienes que hacer algo... ...si quieres, claro, si quieres hacer algo... ...si no quieres trabajar, pues te sientas en el sofá y ya está... ...pero hay que levantar portillos, hay que preparar cercas... ...hay que hacer mucho, muchas cosas hay que hacer en el campo... ...si quieres, si no quieres, claro... ...toma, toma, toma... ...decía yo que veníamos porque la tenemos ahí hecha de un bidón con agua... ...como tiene, tiene medio caldero por lo menos, no le hace falta... ...se la trajo ayer, así que esta mañana tiene agua suficiente... ...así que nos vamos ahora para el otro sitio, ¿vale? Así va el tema con Isabel y sus vacas moruchas... ...con prisa, corre que te corre, no hay un minuto de pausa... ...porque la mañana se va y hay mucho que hacer todavía... ...y hasta ahí puedo leer... ...la panadería voy a parar a ver si está la panadería y no se ha ido a repartir... ...y cojo el pan, que si no luego no podemos comer... ...a lo mejor ya se ha ido a repartir... ...ya veremos a ver si tú sabes... ...ah, pues está, estos llevan desde las 4 de la mañana... ...buenos días... ...buenos días... ...ven para acá, que hoy luego... ...dame un pan, sí... ...así que te presento el panadero... ...de Metrio... ...y una barra, Metri... ...una barra, sí... ...pero escucha, luego se lo pago a Petri... ...venden mucho pan, sí, vaya... ...él por un lado y la mujer va por otro... ...o sea que imagínate la marcha que llevan... ...oye, dices lo que luego se lo pago... ...vale, que yo me he salido sin monedero y sin nada... ...pues hala, nos vamos a la tarea... ...venga, Metri... ...venga, no te preocupes... ...a ver, vamos a echar otro par de sacos... ...por si acaso no nos llega, ¿vale?... ...uy, espérate que estoy muy tonta... ...lo voy a abrir con la barra de los pasos... ...yo creo que... ...nos va a sobrar, pero bueno... ...que voy a abrir una perrita que tenemos... ...que es de Natalia, ¿eh?... ...que se me olvidaba abrirla... ...yo en casa, pues entre el año muy poco, muy poco... ...pero ahora en verano sí que le ayudo más... ...hacer las cosas, porque como tengo tiempo... ...¿qué tal esta mañana?... ...ay, ay, ay, qué contenta... ...ala, ala... ...es que mira, todas las mañanas cuando cogemos agua... ...para llevar a la potra, ya que has visto... ...ella se trastorna con el agua... ...se llenan, no los tengo aquí... ...están en la nave, dos bidones de agua... ...para llevar a la potra... ...y las vienes de aquí... ...y ella si no la echas agua... ...pues que se pone a enfagar, la gusta... ...ah, sí, ya me vistes un poco... ...uy, se las pierde la perrina... ...la da algo... ...esta si se la pierde la perra... ...sufre más que si se muere una vaca... ...vamos para allá, ala... ...pues nada, nosotros a lo nuestro... ...a seguir con la tarea... ...y la tarea nosotra... ...que dar de comer al ganado... ...es que si estáis pensando que eso no es nada... ...ojo, hacedlo vosotros... ...qué ha pasado, qué ha pasado... ...se me ha caído a mí un aparato... ...se me ha caído a mí el aparato... ...no pasa nada... ...ah, bueno, el micrófono... ...no pasa nada... ...se coloca y a seguir adelante... ...la que menos puede... ...ya te lo he dicho que esto va por orden de mando... ...no se puede uno estar enredado porque si no... ...empiezas a echar, si te paras mucho... ...la que más puede va siempre comiendo... ...y las últimas no les toca nada... ...estos pienso, mira... ...molido... ...lo molemos allí en casa, ¿sabes? ...esto es... ...trigo, avena y cebada... ...no tiene más... ...esto sí que es natural, ¿eh? ...come nada más esto natural, ¿eh? ...esto no lleva nada de pienso compuesto... ...ya, oye, y tú cuando puedas consume morucha... ...carne de morucha... ...ellas todas las mañanas sienten el coche... ...y no hace falta ni que las llames... ...¿no ves? ...esta es la tolva de los becerros... ...tiene un pienso ahí dentro... ...ellos entran aquí... ...y comen, ¿no ves? ...es una tolva y va cayendo... ...¿sabes? ...y estas cadenas las ponemos por los pájaros... ...porque ¿sabes qué pasa? ...que si no entran los pájaros se lo pone de cagas perdido... ...y luego los becerros no quieren... ...yo pues tengo que soldarlo de alguna manera... ...porque es que si no los pájaros preparan una ricia... ...así que nada, el atolva a ser hecha por arriba... ...por ahí atrás se levanta... ...y cae solo según van el amiento... ...pues oye, por lo menos estas aquí... ...lo que van a estar aquí ya... ...tienen agua ahí... ...así que divinamente un trabajo menos, ¿eh? ...pues llevando cubas y comida... ...o sea que imagínate lo que es... ...carga las cubas, trae la cuba... ...porque estas vacas beben muchísimo con el calor... ...vacían una cuba de mil litros en... ...buy, de mil, nada... ...vamos a ver a las becerros de eso... ...y luego ya vamos a casa. Estas las cargamos de aquí la cuba... ...antiguamente las dejábamos que bebieran por aquí... ...este portillo le tenía hecho mi padre siempre... ...y bebían directamente del pilón toda la vida... ...pero ¿sabes qué pasa? ...que se pegan, se ponen aquí, claro... ...si no puede y viene un hada atrás... ...¿qué hace? ...la empuja, plaf, se brinca... ...solo voy a ver el agua, ¿vale? Hay que ver, pero qué manía tienen estas mujeres... ...de no utilizar las puertas y saltar los muretes... ...ay, así no tienes que abrir la puerta... ...porque esa puerta es muy pesada... ...y digo, vale, pues nada, pues por aquí... ...pues vámonos, sal. Yo creo que he ido cuando nos casamos... ...hace 22 o 23 años... ...la única vez que he ido de vacaciones... ...luego he ido unos días, pero vamos, eso no... ...pero vamos, cuando nos fuimos ya te habla de 23 años ya, madre mía... ...y es que a mí tampoco las vacaciones no me van, ¿eh? ...pero que ya es que aquí no hay tiempo. Pues la vida nos dio para irnos una semana... ...porque yo como la chica le gusta tanto irse al mar... ...pues digo, bueno, pues vamos, sal. La hora del almuerzo, hay que reponer fuerzas como dicen, ¿sabes? Antiguamente se reponían con el huevo frito... ...y la leche, el café cocido en el puchero en la lumbre... ...y luego te ponía la leche y el pan frito, ¿eh? Tú imagínate las calorías que lleva eso. No sé, yo en unos años ya nada, ya nada, que yo luego ya no puedo ir... ...que ya luego tengo muchos años y ya no puedo ir, yo a... ...yo con luego ya para ir a verlas me basta. Hala, pasar, que es vuestra casa. Vamos. Este es mi marido, Carlos. Yo no soy ganadero, él ya es ganadera, pero el manejo, hombre... ...él ya la gusta mucho y lo vive bien... ...porque él ya se ha criado con su padre y su padre era un gran ganadero. Él trabaja en Guijuelo, en un matadero. Es muy recia, madrita querida, es como la pólvora y no puede parar un momento... ...y ya la digo muchas veces, digo, quieta, maja, que esto no... ...que ya vamos para arriba. Bueno, mira, Natalia, esta es Natalia, mi hija, este es Víctor, reportera de Castilla y León. Pues yo creo que ella trabaja mucho, que aparte de las vacas también tiene la farmacia... ...y hay que trabajar en casa. Hala, vamos a abrir la farmacia que tendremos, mira, gente esperando ya. Hala, verás qué bronca me van a echar. Bueno, no será mucho la bulla. Buenos días. Bueno, buenos días. Lo siento que hoy estoy ocupada. Hala, Lute, pasa. No, yo no podría porque es que sería incapaz de ir a atender todo, a mí no, no, no es que no me gusta y encima yo no sé hacer las cosas que ellos hacen porque a mi hermano no le importa porque le encantan y pues muchas de las vacas que tienen las tienen gracias a él porque él siempre dice yo me quedo con ellas pero yo no me gusta. Natalia, a ver, mira a ver qué quiere el lute. Farmacia, dígame. No sé nada, ahora le llamo cuando termine que tengo bastante lío aquí ahora y luego ya os llamo y os digo, vale, ya queda llamar a Julia. Joder, es que no para el momento la mujer. Y aquí no hay vacaciones, aquí son todos los días del año porque basta de que no vayas un día para que tengas algún problema. Cinco horas diarias, no me da para más. Llevo aquí para este dueño que es Carlos García, 13 años. A veces acabas así, pero bueno, a mí me gusta esto también. A veces pienso, digo, mira, el chaval también ha hecho auxiliar de farmacia y le digo, bueno, pues luego mira tú con la farmacia también, si te gusta. A él también le gustan más las vacas, a mí también me gustan más las vacas. Aquello lo he mamado yo, sabes, y bueno. Yo no aguantaba. Mira, Domingo no aguantaba esto. Esto para Isabel, que es muy así ella y yo. Hasta que digan, cuando digan, bueno, pues ya no nos hace falta Isabel, para casa. Pues luego ya suelo medicar a la casa. Y a la casa, claro. Te levantas a las siete, te pones ya a hacer la faena de la casa. Si te da tiempo, vas al ganado antes de venir aquí a la farmacia que abro a las once y media. Vamos, comemos, recogemos a las tres y media aquí otra vez. Si no has ido al ganado por la mañana, a las cinco y media cuando salgas, te cambias y ya sabes lo que hay. ¿Verdad, Domingo? No me da tiempo a nada, a correr. Anda real, dice Domingo. Pues así, corriendo, todo el día corriendo, todo el día corriendo. Oye, Domingo, para eso me pagan, ¿verdad? Eso me dice Domingo porque le digo, ya estoy cansado, Domingo. Ya estoy cansado. Y me dice, para eso te pagan. Y digo, menos mal que me lo recuerdas. Le digo. ¿Qué? El día de saneamiento te hace más largo. ¿Y un día de saneamiento o una jornada aquí en la farmacia? No, el día de saneamiento se pasa rápido. Lo que pasa es que pasas pocas horas, pero malas, pero malas. De verdad, te tenemos que agradecer un montón que nos hayas recibido, nos hayas enseñado a manejar un poco, a tratar con las moruchas. Una carne estupendísima que hay que recomendar a todo el mundo. Por supuesto que sí. Carne de salamanca. Y tú cuando puedas consume morucha, carne de morucha. Muy cansada ya vas a casa después de la jornada, a las barcas. La verdad que sí. Hay días que sí, hay días que sí. Bueno, hoy ya te quedas muy poquito para cerrar y descansar un poco. Ya nada, así que contando el tiempo también, pero también hay tareas todavía pendientes. Te lo has ganado. Bueno, muchísimas gracias. A todas las participantes os hacemos entrega de nuestro, bueno, ya sabes que es una tontería, pero que nos hace mucha ilusión que tengáis este reconocimiento por lo que curráis, por lo que os esforzáis y lo que hacéis también. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada. Ha sido un gusto teneros aquí, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. El nuestro, que hemos aprendido muchas cosas haciendo de trabajar. Bueno, anda ahí, lo que no se haya dicho. ¿Disfrutando? Bueno, hasta que se pueda, cuando no, se corta. Pues sigues disfrutando. Espero volver a veros. ¿Vale? Espero volver a veros. Muchas gracias. A vosotros. Que os vaya bien. Adiós.